Cosapi diseñó y construyó la Virena, la sede más importante de los Panamericanos Lima 2019 en un plazo de sólo 18 meses, que fue posible gracias a que innovamos aplicando una nueva estrategia de gestión de proyectos para diseñar y construir de manera virtual cinco recintos deportivos, optimizando el diseño y el sistema constructivo. La Virena, un gran legado para las actuales y futuras generaciones de deportistas peruanos.